No vas de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar y ausentes desde las cosas que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Ten chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu desarea pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi sueño Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final